en 12 de dios igual hay una buena situación en relación a las maresas ya conocen cuáles son las vías y avísame que estoy en barco en esta gestión nosotros a la maresa está no podemos ir porque la provincia no tiene aquí no lo ha seguido no sabemos si eso lo va a hacer pasar un estado a usted que le hace un municipales yo me comprometo trabajarlo porque hay un interés para nuestra cuestión de seguridad y no tener maresas lo que sea provincial lo solucionamos, si hay un terreno que debería ser municipal lo trabajamos por el tribunal del gobierno para regularizarlo, por lo pronto que pido si, que te haga cargo de la parte de la mano, de iluminación sobre la parte de iluminación de marcar ustedes, en innumerables se van a contar, es un trabajo en todas las ciudades si, con fotografías con esta fotografía con base con direcciones con altura si es importante que sepa también que son los remarcados pero un tema que me han invitado aquí normalmente que hay, si bien son las que tienen regular iluminación o buena iluminación inclusiva hay un problema con el arbolado que obstruye la iluminación o sea, también hay un problema de poda pública ¿verdad? eso no está uniforme porque inclusive la nieva venía al sol tenemos un sector de iluminación y para vernos lo que nos siga por ello y sea todo lo que sea deseado hay un problema que es el problema nosotros lo tenemos muy presente y estamos haciendo un esfuerzo grandísimo de la misma forma que la provincia hace un esfuerzo grandísimo donde nosotros a veces le tenemos colaboración porque no sabemos que es la colaboración bajó lo que estamos haciendo yo lo que le pido es por favor garantice la seguridad lo que tiene que ver constituido por ordenanza que históricamente la policía participó en los tres el día participó y el testigo la ordenanza tiene un conjunto de conciencia en la comunidad de seguridad por favor que participe en ese conjunto que nos permita entre el ministerio el municipio los vecinos generar políticas que ayuden a garantizar la seguridad de los barcos de las personas lo que tiene que ver con la droga lo que tiene que ver con la drogadicción lo que se está generando en la profunditud y eso lo trabajamos con la coordinada porque la seguridad es una cuestión integral yo entiendo correcto por eso estamos acá lo tenemos que hacer que es nuestra responsabilidad por eso estamos acá y lo tenemos que integrar las zonas telemáticas bueno, o sea si vos lo venís me incluso ve a mí dice che, mire algo de acá tenemos muchos réditos porque el lugar yo no lo sé es la primera rédita que presentamos un único una historia te agradezco yo me ven te invito a pasar y decir que estás con otra cosa porque agradece muchísimo la policía voy a venir voy a venir todas las veces que sea necesaria yo no lo pretendo voy a venir todos los anuncios que tengan que ver con el mejoramiento de la seguridad y cómo andamos avanzando en todos los problemas y cómo se van a solucionar te pido te pido te pido te pido que en estas reuniones avancemos con la parte con la parte con la parte con la policía lo que necesitan cuando no tienen un problema con los móviles se lo solucionamos es decir pues todo debería decir che, desmanecer a tu lado yo lo que nos pido que se ha buscado la seguridad y que estamos todo para colaborar te pido que cortes el centro y que prendas los chicos empecemos a trabajar empecemos a trabajar empecemos a trabajar tenemos un libro tenés un libro tenés un libro tenés un libro con la problemática resolverlo eso y yo te voy a ir contando cómo resolverlo el otro problema presentar el reglamento presentar el reglamento de los votos de gobierno así lo dirán con la cámaras con la tinta y sin liberar las cámaras con la tinta y sin liberar todas las cámaras salís a loco más de una foto que no tiene un mundo Juan soy un intendente Juan Juan soy un intendente Juan soy un intendente Juan voy a aparecer en el cámaras y te voy a aparecer en el cámaras ¿están las cámaras ahí? ¿están las cámaras ahí? espero las actuaciones del ministerio de seguridad con las cámaras que están acá espero las actuaciones de lo que pasó la semana pasada la comunidad en la municipio cometió un poco gracias delito de infracción de la salud Juan la base de la causa tenemos dichos el juez va pidiendo la intervención mientras policía o en su marco así se acaba con la policía ¿están las cámaras? 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 Hay una empleada municipal que está adquirida desde el día de hoy, hicimos una denuncia, presentamos testigos de las chicas de Fesa Entrada, vieron que un generalista adquirió una empleada y todavía ni siquiera las han convocado, hicimos la denuncia al otro día de la manifestación. Quiero que sepas que la instrucción de los humanos se hace por la justicia, se trabaja con el juez, quédese tranquila, por supuesto que lo vamos a tratar porque es una de las mayores preocupaciones y este militar tiene una agenda en lo que se refiere a género y discriminación, quédese tranquila y sólido el sello. Juan, quédate tranquilo que nos vamos a hacer cargo de todo lo que te corresponde a mi cartera, te voy a mantener informado mantener informado lo que necesites, lo que podamos ayudar por favor, avisarme en los terrenos que tengan inconvenientes porque debería estar un hombre de la municipalidad y no lo están porque hay salario de malezas para darte una mano también porque el tema, terreno de malezas es un tema que no preocupa y no importece la prevención y te pido, por favor que te hagas el esfuerzo para tratar de solucionar en los tiempos y con las posibilidades de tu municipio las problemáticas de iluminación y el terreno de malezas que nos va a traer nuestro trabajo es muy importante eso está y es importante yo les pido, para mí sin la seguridad no vamos a abandonar con la seguridad más policía, más facultades más policía y esperemos que vayamos avanzando y una cosa importante nosotros vamos a vender el informe ahora en un ratito lo mandamos que ahora lo firmo que tiene que ir con esto con la extracción de policía no está su violencia de género entonces vamos a proteger a la víctima que no puede ser que apretó el botón y a los 45 minutos de extracción de policía eso, si tú yo te escribo hoy hoy es prioritario más prioritario que cualquier cosa en la situación que estamos que el prioritario es que mejor era eso va a estar la nota para que quiera ocultado con el reconocimiento como funciona el botón quien lo monitorea como se activa quien lo monitorea quien da listo de policía lo tenés cuidado no sabe en qué momento se le avisa la policía la víctima afecta el botón no importa a la víctima tiene que ir con la policía lo que te pido, Juan es que te involucren en los problemas que denuncias si no conoces el sistema yo también te lo crees y tengo una solución pero tenés que involucrarte en tu arena ¿el botón? por supuesto que no, Juan por supuesto que no, Juan hace un aporte Juan, hace un aporte hace un aporte ¿cuáles son las herramientas que hay para resolver? estoy documentando ¿por qué botón no sonó? ¿dónde sonó? ¿tiende? ¿dónde faltó el sistema? ¿anudando? ¿está una noticia latina? por supuesto si me lo decís te pido por supuesto por supuesto el botón no lo monitorea en policía pero por supuesto lo voy a ocupar porque me atiende y lo voy a resolver si no te vas a ocupar Juan si no te vas a ocupar te agradezco ya me enteré la situación de violencia de género tenemos al policial custodiando las 24 horas por orden policial conversamos respecto a la tecnología novedosa y nueva con la que se entra en el país que tiene que ver con una pulsera o una estabilera electrónica para el denunciado de manera tal que no lo que